Voy a cantar un corrido En el municipio de Acapulco mataron a Simón Blanco Más grande fue su resultado Su mamá se lo decía, Simón no vayas al baile Y Simón le contestó, madre no seas tan cobarde ¿Para qué cuidarse tanto? De una vez lo que sea tarde Cuando Simón llegó al baile Se dirigió a la reunión Toditos le saludaban Como era un hombre de honor Se dijeron los Martínez Cayó en las redes en León Y un bonito saludo a Satux Panayarí Para la familia Esparza Hernández De parte de la banda Cuyacán de Raúl López Oiga A los primeros palazos Simón habló con violencia Andrés, dame mi pistola No ves que esa es mi defensa Quiso lograr a Martínez Quiso lograr a Martínez Les falló la resistencia Como a los tres días de muerto Los Martínez fallecieron Desde él en su noblario Que se encerraba un misterio Porque matar a un compadre Era ofender al eterno Mataron a Simón Blanco Que era un gallito de braga Era un gallito muy fino Que el gobierno respetaba Él con su cuarenta y cinco Simón Blanco se llamaba ¡Gracias!